he tenido hoy por teléfono una conversación con una persona que se dedica a la enseñanza de la filosofía y ha habido dos cosas que se me han ocurrido hablando con él que he dicho las voy a participar a más gente la primera sobre fiducia suplicans consta en el evangelio que soldados iban a ver a juan el bautista solamente había dos tipos de soldados los herodianos y los legionarios romanos cabe perfectamente que soldados incluso judíos son legionarios judíos fueran a verle pero incluso los soldados herodianos en fin era una dinastía extranjera eran idumeos eran judíos pero es muy probable también que vinieran legionarios ya lo cual para mi argumentación es la siguiente alguien le podría haber dicho a san juan bautista pero porque bautizas a legionarios no te das cuenta él diría pero si yo bautizo a la persona no 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 cuando no te das cuenta de que estás bautizando a alguien que pertenece a la legión romana y que por tanto la consecuencia que va a ver es que todos van a pensar que estás avalando la ocupación de judea por fuerzas extranjeras te das cuenta de lo que significa bautizar a un legionario en el fondo estás diciendo que bendices la ocupación extranjera de la tierra de los judíos yo bendigo a la persona yo bendigo a la persona no 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 lo siento pero no bendecir es en el fondo decir que te parece bien no no que bendigo a la persona si fueron soldados herodianos que eso ya no lo dice el texto habla de soldados en general si fueron soldados herodianos la dinastía desde herodes el grande era idumea eran extranjeros y podemos decir lo mismo era un rey cliente la la monarquía que se establece es una monarquía totalmente al las órdenes de roma era un estado cliente con lo cual la misma argumentación además de que son soldados al servicio del que mató a a todos los niños judíos podemos discutir si era el mismo no la inmensa mayoría piensa que fue otro herodes que el herodes de este momento de juan el bautista pero en definitiva se podría decir lo mismo que no estás bendiciendo a las personas que en el fondo estás avalando todo este régimen de cosas que ciertamente fíjate quién es herodes sea el anterior o sea el siguiente bien las consecuencias para fiducia suplican son son claras como vayamos por ese camino juan el bautista no hizo bien lo digo porque a veces me vuelven a insistir con lo de juan el bautista que él dijo la verdad sí sí pero bendijo a los publicanos bendijo a los soldados los publicanos otro tanto pero él bendecía a las personas bien cambiando ya de tema tuve una pequeña polémica con néstor que había escrito en su blog una serie de cosas acerca de mi pobre persona perdón por ser estrictos escribió sobre cosas que escribió esta humilde persona no no hubo un ataque personal pero hablando con este filósofo se me ocurrió una cosa el punto más importante de esa discusión es que yo niego que la pena de sentido sea la del fuego para mí no me entra en la cabeza que después de la resurrección las las pobres personas estén como en un asador con un fuego que les está quemando después habrá alguno que da hombre pero a lo mejor ese fuego no quema exactamente como el fuego de la tierra bueno fuego y como se dice pena de sentido es decir que hace daño a los sentidos y además hay una insistencia en muchos que apoyaban a este bloguero en el que era fuego que era fuego bueno fuego material la razón también que me daban ellos era que si quito la pena de sentido reduzco el infierno a un limbo es decir a una mera ausencia de dios pero yo yo os digo a los que decís eso entonces si esa argumentación es correcta si no hay pena de sentido es decir si no hay un fuego material que te atormenta en tu cuerpo ya no estamos hablando de infierno estamos hablando de limbo claro entonces las personas hasta que resuciten en el fondo por esa argumentación estarían en una especie de limbo nada les va a afectar como pena de sentido hasta que resuciten y lo mismo podemos decir de los demonios dado que ellos no tienen cuerpo y sólo van a tener pena de daño hasta que perdón ellos no van a resucitar nunca han tenido cuerpo luego de qué infierno estamos hablando y sin embargo siempre hemos dicho que tanto demonios como las de las almas de los condenados van al infierno este es un buen argumento quiero aclarar que yo a lo que me pongo es a la idea de que haya un fuego que atormente a los condenados a los cuerpos de los condenados que el fuego es espiritual sí que hay sí que hay fuego en el infierno pero espiritual el fuego del remordimiento ahora bien no hay algo de pena de sentido bueno sí que hay pena de sentido en cuanto que después de la resurrección como estar rodeado de gente pecadora mala puede haber incluso peleas físicas luchas físicas bien en el sentido de que todos los insabores que va a sufrir ese cuerpo por vivir en compañía de los pecadores va en algunas ocasiones a producirse algún sufrimiento físico bien en ese sentido sí que hay una un sufrimiento a través de los sentidos incluso de todos los sentidos porque si el lugar donde están los condenados después de la resurrección es un lugar cada vez más feo bueno feo fruto del pecado que habita en ellos un lugar tenebroso desagradable lo que ves es feo si si allí no se cuida el lugar donde estén los cuerpos de los salvos pues habrá malos olores sí puede haber inconvenientes para los sentidos yo no digo que no en ese sentido seguro que hay una pena de sentido pero la pena de sentido que actúa solo algunas veces en una cierta medida la gran pena es la de daño pero ahora del fuego no no ellos no están rostiéndose al con un fuego material sigue un fuego espiritual el gusano que nunca muere es espiritual muchas personas me han dicho padre y lo leo padre fortea niega la visión que mostró la madre de dios a los pastorcillos en fátima o el padre fuerte no cree en fátima escribió una persona no yo creo totalmente en fátima claro que sí pero la visión que tuvieron los pastorcillos aunque ellos vieran fuego era una era una visión visual era algo para que entendieran visualmente las almas son invisibles no tienen cuerpo las almas no hay forma de verlas con los ojos materiales entonces la virgen maría les proporciona algo visual que sea una enseñanza es falso no no es falso pero se traduce a imágenes lo que en realidad es una situación espiritual por lo tanto sí que ellos vieron llamas y almas en medio de esas llamas y me acuerdo perfectamente de la visión creo totalmente en esa visión pero el fuego que ellos vieron es un fuego espiritual entre otras cosas porque no hay nadie todavía resucitado así que no hay otra alternativa bueno he querido hacer estas precisiones que me han parecido interesantes tanto la de fiducia suplicans y juan el bautista tan mencionado en contra de las cosas que yo he dicho siempre me echan en cara juan el bautista y a lo mejor juan el bautista no me echaría en cara las cosas y después este argumento de que si no hay sufrimiento corporal en el fondo es un limbo pues no por la la argumentación que he dicho bueno nada más me despido yo 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 soy comprensivo con los que puedan disentir conmigo y además añadir una última cosa cuando alguien me ha dado una buena argumentación y a veces la argumentación son citas yo yo valoro una argumentación lógica me la de alguien que sabe mucha teología o poca teología me la de un gran profesor de una universidad o un ama de casa o un joven de 17 años porque no la verdad es la verdad yo no he tenido visiones del infierno entonces lo que hago es reflexionar sobre el infierno muchos me han dicho varios qué pasa usted no cree las visiones que ha tenido santal san cual y una lista de santos si he leído todas esas visiones las más famosas las mención en mi tesis doctoral pero claro eran visiones como las de fátima hay que hablar de un modo que lo puedas describir acerca de realidades invisibles e inmateriales entonces claro que creo en visiones de santos otra cosa es que todo hasta las visiones de los santos requieren un discernimiento requieren ser interpretadas pero valoro las razones vengan de donde vengan no de verdad lo digo siempre que alguien me ha llamado la atención sobre algún punto de mis obras siempre ha tenido mi máxima atención esto no es un partido de fútbol a ver si gano al contrario lo que importa es la verdad mi mérito pues haber reflexionado en muchos años sobre el tema de la condenación eterna no tengo más méritos pobre de mí hay gente mucho más santa y gente que sí que ha tenido visiones y gente que es mucho más amiga de dios que yo y gente que es más inteligente que yo yo lo único que digo es que reflexionado durante años y he llegado a varias conclusiones y he llegado a varias conclusiones que expresé en mi libro las leyes del infierno y allí digo las razones por las que creo lo que creo uno me decía otro comentarista sagrada escritura tradición magisterio esas son las fuentes vamos a ver vamos a ver un pequeño comentarista cuando se escribía teología en la escolástica o en la neoescolástica o en los tratados dogmáticos de por ejemplo Michael Schmaus se hacía así lo ponías todo muy claro al principio y después de poner las citas después en fin sed contra responde etcétera vale vale pero la teología centro-europea que se crea sobre todo algo antes de la segunda mitad del siglo XX libros de teología que no son de divulgación que ya son para los que se dedican a la teología vale no hace falta que le repitas las citas que ya se saben que no estás hablando en un instituto estás hablando para profesores de teología estudiantes doctorandos no hace falta que vuelvas otra vez a repetir todo no ve aquello que tienes que aportar y tampoco hace falta que de forma expresa empieces allí a hacer un tapiz de de citas no hace falta puedes ir directamente como santo tomás hay gente que lee la suma teología yendo directamente al respondio bien es mejor leerlo todo donde se dan todos los citas en el respondio santo tomás es donde se muestra más creativo y donde después de haber dicho lo que dice la tradición en el magisterio en la sacada escritura va a usar la inteligencia para establecida una base poder hacer avanzar los razonamientos acerca de la teología y se puede leer la suma teológica solo con los respondio y el 80% está ahí no todo no todo pero el 80% está ahí cuando escriben Karl Rahner el cardenal Ratzinger y otros muchos bien no están hablando ya para jovencitos pueden ir directamente al respondio pueden ir directamente a argumentar aquello que creen que va a hacer avanzar la teología y se basa en la razón la razón también algo tiene que decir en la teología claro está pero tampoco hay que empezar a redactar un gran texto teológico eso ya no lo hacen en fin hay tantos grandiosos teólogos en el siglo XX ya no hay que hacerlo todo a base de silogismos tampoco la mentalidad lógica la lógica puede avanzar a paso más ligero sin tener que ir haciendo un silogismo en cada afirmación que se puede hacer mal claro que se puede hacer mal pero bueno normalmente cuando yo leo a esos grandes autores lo hacen bien lo hacen bien bien en definitiva en definitiva es cierto sagrada escritura tradición y magisterios eso no lo niega nadie lo que pasa es que también está la razón y tampoco hace falta de ir desmenuzando todo como si estuvieras hablando allí para niños no lo hace tampoco jesús tampoco jesús ya pero tenía autoridad divina ya pero estaba hablando allí para fariseos y para también él digámoslo así entiende que puede puede hacer razonamientos y lo mismo san pablo lo mismo san pablo ya pero es que él era un místico él era palabra de dios ya bueno pues vamos a ver primero que que no necesariamente sabían que la palabra de dios los destinatarios de la carta a los corintios o de la carta a los efesios probablemente no pensaban que la palabra de dios y allí se nos muestra el modo en que el teólogo como lo llama santo tomás san pablo pues expone su razonar teológico no tengo nada contra la antigua teología nada nada pero hombre los argumentos y el razonamiento también valen algo en la teología bien no tengo nada más que decir además ya me ha alargado mucho quería hablar cinco minutos de nuevo y me ha alargado un saludo a todos después de este baúl desastre de cuestiones en torno a la teología algunos no les habrá convencido para nada pero hombre que tengan un poquito de confianza de que tantos y yo intentamos hacer las cosas con honestidad aquí no intentamos engañar a nadie lo que intentamos es buscar la verdad sobre el infierno en ese libro la verdad sobre el infierno aquí no intentamos no intentamos engañar a nadie queremos ser fieles yo no me quiero apartar en nada de lo que diga la iglesia católica pero algunos como niegues la más pequeña cosa en este caso que el fuego del infierno es fuego material pues en fin te tratan un poco mal he dado la charla realmente no porque me importe mucho lo que diga un señor que es empresario de una tienda de porcelana y que escribe comentarios por la noche antes de acostarse en distintos blogs no, realmente no me importa mucho pero son una excusa para hablar de algunas cuestiones de teología evitar ciertas rigideces que no son buenas y hombre tengamos también un poquito conciencia de nuestras dimensiones yo hay temas en los que cuando he preguntado pero vamos muchísimas veces he preguntado a otras personas les digo oye me permites contra argumentar pero oye que te dejo claro sobre este tema sabes mil veces más que yo y solamente quiero entender mejor sí, sí, por favor, claro que sí, claro que sí contraargumente pero lo digo de corazón cuando he hablado con ciertas personas es que lo que sabe usted sobre este campo y lo que sé yo no tiene punto de comparación yo le voy a escuchar y voy a aprender pero no piense usted que me estoy poniendo aquí a discutir de igual a igual entonces pienso que hay algunos laicos muy activos en las redes sociales que son muy alegres en sus afirmaciones otros no otros laicos se dediquen a lo que se dediquen demuestran brillantez demuestran profundidad y hay que atenderlos hay que atender a lo que dicen pero ahí está la labor del clero para cribar todo no vale evidentemente hay muchas pajas piedras sin valor trozos de plástico pero escribas y dices mira no 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 aquí hay un filón más allá no unos metros más allá no pero aquí sí aquí hay un filón aquí hay muchas cosas muy buenas no es una descalificación de todos los laicos no ni mucho menos es una descalificación de que hay muchos laicos porque no saben nada que no saben nada y entonces pues hay que escucharlos con paciencia con paciencia con paciencia se puede hablar de las altísimas cuestiones porque una vez leyeron una cosa y además la entendieron de una manera claro a veces se olvidan de que hasta el mismo santo tomás en la misma cuestión la trata de una manera la suma teológica y de otra manera la suma contra gentiles y si ya leemos toda su obra a veces vemos una evolución en san agustín se ve a veces como en el tema de los niños no bautizados etcétera entonces bueno yo animo a tanta gente un poquito airada contra cardenales vaticano etcétera que en el fondo esa es la cosa en el fondo esa es la cosa pues hombre a que tengan una una visión más realista de sí mismos en el fondo esa es la cosa porque en el fondo no es una tanto en muchos es una cuestión de teología es una cuestión de yo uso la teología para defender mi postura que qué distinto es decir profundicemos en la teología la verdad a decir yo uso la teología la teología se convierte en medio para lanzar piedras contra un prójimo que considero que es el mayor mal de la iglesia oye pero que es ortodoxo que no peor estos son los peores porque es peor si el veneno viene rodeado de un 99% de cosas buenas la teología es una cosa maravillosa maravillosa pero lo que hay que ir es no a buscar allí flechas y armas y espadas hay que sentarse escuchar llevarla a la oración buscar lo positivo buscar a dios a veces muchos de estos se olvidan de que lo esencial en la teología es dios aunque leamos de moral aunque leamos escatología aunque leamos la historia de los concilios universales entonces si uno ya lee con ánimo belicoso además mentalmente van pasando páginas para eso no me interesa mucha paja aquí eso no me interesa buscan las piedras que van a lanzar como David cuando escogía las piedras de su onda si también hay hay mucha gente que lee la teología así y ojalá que leyeran más teología también porque lo que se hace es es leer artículos de otros tan belicosos como ellos cuando yo escuché las conferencias de roban williams anglicano sí pero ahí vi un hombre que buscaba a dios que buscaba a dios en la verdad que la mente leyendo las escrituras los santos padres etc. etc. podía lograr vi un alma honesta en búsqueda verdadera humilde honestamente sin prejuicios no coincido en él con todo pero vi un hombre sin prejuicios cuando veo a otros no leen bien no leen bien no buscan lo que de verdad deben buscar lo mismo podríamos decir de otro obispo admirable ortodoxo profesor en Oxford hay lo tengo en la punta de la lengua en la cara todo muy famoso y admirable por su profundidad teológica es ortodoxo no está en comunión con el papa pero veo honestidad búsqueda de la verdad un hombre espiritual que hace oración que hace mucha oración que vive en los mandamientos de dios quizás en tantas y tantas luchas teológicas en las que tantos se han enzarzado a veces se puede olvidar el verdadero fin de la teología el para qué de la teología a dónde lleva la teología y lo enfocamos todo como un campo de batalla en la medida en que nos enfocamos más en el campo de batalla en los mandobles en los ataques de esgrima nos olvidamos más de ese sol de justicia que está encima Dios está en los detalles también en la teología pero hay una forma de fijarse en los detalles que no acerca a dios y que sí que nos va separando cada vez más del prójimo cada vez más la teología puede convertirse en fundamento de nuestra soberbia en un almacén de prejuicios la liturgia también la liturgia también acabe un mal uso de la liturgia cada uno que se examine cada uno que haga una revisión global porque a veces podemos habernos olvidado de lo esencial un dios amor un dios trino que ama profundamente a sus hijos al mundo material me acuerdo de algunos comentaristas respecto al Papa Francisco a menos hablar de teología y más de jesucristo que le dices a alguien que te dice eso como no va a poderse preocupar el vicario de cristo de la creación de dios del cuidado de la creación que nos ha dado nuestro padre jajaja 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 bueno, me hace gracia esa gente siempre un poco enfadada los enfadaditos levantando el bastón tal tengo a un señor comentarista en mi canal muy anciano que allí digo, pero hombre a esta edad todavía con un ánimo tan rígido parece que la edad tiene que darte una cierta sabiduría una cierta flexibilidad flexibilidad en la verdad nunca, nunca claro, la verdad solo es una eso está claro es como en un juicio lo asesinó o no lo asesinó vale, vale pero, en fin todos entendemos a que me refiero con flexibilidad frente a rigidez la verdad es una pero el ánimo que mira la verdad puede ser tremendamente rígido inflexible inquisitorial pero a que se refiere con inquisitorial bueno, también esos hombres creían en Jesús y querían seguir a Jesús pero sin darse cuenta se alejaron en sus obras del espíritu de Jesús en mayor o menor medida nos puede ocurrir a nosotros el espíritu de Jesús por poner un ejemplo y con esto acabo también un cura puede estar tan metido en pongo este cuadro de la Virgen o no lo pongo aquí o lo pongo allá el marco es que vamos a ver si cambiamos las baldosas me están diciendo que hay que también comprar un motor nuevo para la calefacción de la iglesia también un hombre de Dios un sacerdote del altísimo puede estar centrado en las cosas del templo de Dios y olvidarse un poco en cierta medida el Dios que habita en ese templo tenemos que tener cuidado no solo los laicos no solo los laicos he hablado mucho de los laicos porque en general veo que los sacerdotes cuando hacen comentarios y yo leo los comentarios de sacerdotes suelen ser más ponderados más matizados incluso más caritativos no es un pensamiento contra todos los laicos sino contra aquellos laicos que están convencidos de que pueden juzgar aquellos que en la iglesia tienen la función de maestros no lo digo por mí lo digo sobre todo por los obispos y esto es como en un colegio que siempre dirá a un alumno ya pero yo vi a tal profesor que hizo esto siempre vamos a tener un ramillete de excepciones o de episodios en que un profesor se equivocó vale, bien no cambia eso las cosas no cambian las cosas entonces hay que intentar ser un poquito más humildes humildes yo no digo que sea humilde yo animo a la humildad yo no digo que sea humilde yo animo a la humildad nada más, nada más nada más yo digo que hay que perder peso aunque yo tenga un poco de sobrepeso hay que perder peso hay mucha humanidad en muchos comentarios mucha humanidad y en algunos más que humanidad ya el espíritu del diablo lo que es de de rabia de división de voy a poner cuanta más basura sobre este clérigo cardenal, papa, obispo porque cuanto peor para él mejor para la iglesia verdadera este argumento lo veo repetido por millares de comentarios cada día en cientos de blogs a lo largo del mundo blogs, canales, etc. yo no digo que sea humilde no, no pero os digo ese es el camino y sí, sí os digo que a veces es ridículo leer algunos comentarios no hay nada que puedes contestarles porque es tan ridículo todo que ya se ve que no van a reaccionar Jesús tachebat y Jesús callaba dice el evangelio muchas veces lo mejor es callar bueno ahora sí, acabo lamento a los que me hayáis tenido que aguantar 37 minutos porque os aseguro que sólo iba a decir unas poquitas cosas y ya está podría echarles las culpas a ellos es que me incitan, es que me incitan jejeje un saludo a todos vosotros que se haces por todo sino no 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 Gracias.